Gracias. Gracias por estar en sintonía en nuestras plataformas. Como cada día que vengo con estos conversatorios, siempre les recuerdo que Ángel Martínez transmite desde Estados Unidos. Ya somos más de un millón de personas en todas nuestras plataformas. Estamos llegando a 300 mil personas en TikTok. Eso es algo para tomar en cuenta. Facebook 143 mil, YouTube 265 mil personas. Eso sí es una comunidad que hay que tomar en cuenta en Estados Unidos y en el mundo. Hoy vamos a hablar de un recuento para que el mundo conozca a los políticos dominicanos. Para que se conozca la justicia de República Dominicana. Para que se vea en el mundo el empresariado europeo, los empresarios de Estados Unidos, los grandes inversionistas que quieren ir a República Dominicana a invertir. Para que vean como un grupo de gavilleros, como un grupo de bandoleros, como un grupo de narcotraficantes. Se alzan con el poder y desde el Palacio Nacional se hacen llamar políticos, comunicadores. Como nosotros lo ponen en evidencia. Vamos a comenzar con la parte de lo que están haciendo los políticos de hoy y lo que hicieron los políticos de ayer. El PLD es un partido que gobernaba República Dominicana por 20 años y endeudó al país de una manera astronómica. ¿Qué hizo la oposición? Los que querían asaltar el poder como comunicadores, como servidores públicos. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, vean el ejemplo. Vean este. Pero antes de ponerle este ejemplo, déjeme decirles. Que sus principales líderes. Del PFM. Hicieron lo de ellos. Enarbolando un discurso. Un discurso interesantísimo para la historia. Ellos decían que el PLD, el partido que estaba en el poder, estaba endeudando al país. Aquí está. ...de deuda pública. No, 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 no. ¿Sabían ustedes en cuánto ronda la deuda pública acumulada del gobierno dominicano? 33 mil millones de dólares. Un poco más del 50% de nuestro Producto Interno Bruto. Solo en el presupuesto depositado en el día de ayer se resalta que cerca de 200 mil millones de pesos. El 30% de ese presupuesto está estipulado para el pago de la deuda generada por las administraciones últimas. Esa gestión gubernamental del presidente Medina, solo en un año de gobierno, ha aumentado la deuda pública en 15%. De mantenerse el ritmo en el crecimiento de nuestra deuda en cuatro años, la deuda del gobierno aumentará entre un 40 y un 50%. Escuchen bien, si se mantiene el ritmo de crecimiento de nuestra deuda, la deuda acumulada del gobierno dominicano alcanzará un monto muy similar a la totalidad de nuestro Producto Interno Bruto. El carril que tomamos es preocupante. Embargamos en el presente, en nuestro futuro, y no nos importa. Ahora, la decisión que hoy asumimos de aprobar 500 millones de dólares más es un acto sin sentido. Y por demás, si el motivo principal de por qué aprobar en el ítem que viene el contrato de la Barra y Goles para generar recursos, que me pregunto yo, ¿están o no presupuestados? No. Por último, esos 500 millones de dólares, aparte de hipotecar el futuro, no son necesarios. Por último, quisiera resaltar que si ustedes toman cuánto ha crecido la deuda del gobierno dominicano en los últimos nueve años, se darán cuenta que la deuda se ha multiplicado por cuatro. Pero, escuchen bien, de 8 mil millones le hemos llevado a 33 mil. Hemos cuadruplicado la deuda pública del gobierno. Pero, por demás, si dividimos o si analizamos, si comparamos la deuda pública acumulada con el supuesto crecimiento económico que ha exhibido el gobierno dominicano o el país en los últimos ocho o nueve años, se dará cuenta que es similar. No hemos crecido nada, solo nos hemos endeudado. Por favor, colegas, diputados y diputadas, votemos que no al financiamiento desmedido de un gobierno que no piensa en el futuro y solo toma medidas particulares del presente para no comprometerse o no comprometer, si se quiere, no asumir los riesgos, si se quiere, de hacer lo que hoy debe hacerse. Muchísimas gracias. Este bandido, este perverso, hace este discurso en la oposición. Oiga esto. Y ellos, para cerrar con broche de oro, más o menos tres años en el poder, miren, miren cómo ellos aprueban los préstamos. Este perverso que acaba de hablar, el final político, el final de este personaje que acaba de hablar, José Ignacio Paliza, tiene que terminar en la cárcel con lo que han hecho estos perversos en el país. Pero no nos vamos a detener ahí. Vamos a hablar de la justicia independiente. En lo que enarbola el gobierno, que hay una justicia independiente en República Dominicana. Le voy a poner un ejemplo, o varios ejemplos, pero vamos a poner un ejemplo que se ha pasado desapercibido, que ni se nota. Aquí está este ejemplo, por ejemplo. Esto salió en uno de los periódicos de República Dominicana. Un día salió. Aquí está. En el 2021 salió esto. Ángel Martínez, que soy yo, acusa abiertamente a funcionarios de vínculos con capos, con narcotraficantes. En mis declaraciones, en mis exposiciones, yo expuse que 37 personalidades políticos dominicanos tenían vínculo con el narcotráfico. A mí se me inmediatamente se me acusa. Yo estando en Estados Unidos, dando mi declaración en Estados Unidos, se me acusa en República Dominicana y se consiguen ocho órdenes de arresto. Oigan esto, ocho órdenes de arresto para un comunicador que lo único que ha dado es una declaración con base en evidencias, en fotografías, en expedientes, en conversaciones, en textos, en más allá de las dudas razonables. Yo he presentado 37 pedientes donde digo y certifico que la política del partido que va a ganar las elecciones y que gana las elecciones al final está con una estructura criminal de 37 capos. A mí se me acusa inmediatamente y consiguen con algunos jueces perversos ocho órdenes de arresto. Yo no he podido volver a República Dominicana porque si vuelvo yo soy hombre. Nadie habla de esto. La justicia independiente ni para allá miró. No abrió una investigación de esta acusación válida, una acusación que hasta el Departamento de Estado se refirió a esta acusación. Oigan esto, públicamente el Departamento de Estado dijo sobre el detective Ángel Martínez que era una denuncia válida. Y la justicia independiente de República Dominicana ni ha tocado este tema. Yo estoy prácticamente soy un político maltratado porque yo soy político de República Dominicana y en el mundo. Y nadie se habla, nadie, esa es la justicia independiente. Otro ejemplo que vamos a hablar, y no tiene que ver nada con el comunicador que está hablando con ustedes, es este. Este hombre que ustedes ven aquí es el presidente de la República. Este hombre tenía, antes de las elecciones, tenía millón y medio de dólares aproximadamente, dicho por él. Ustedes todos han visto ese video, la mayoría, donde él dice a Univision que él tiene más o menos millón y medio de dólares. Antes de las elecciones. Un mes después de ganar las elecciones, un mes después, un mes después, él presenta que él tiene más de 70 millones de dólares. ¿Cómo se explica eso? ¿Dónde está la justicia independiente para que abra una investigación de esto? ¿Y qué pasó de que hay una justicia independiente en República Dominicana? No entiendo cuál es la justicia independiente. Si este hombre, antes de las elecciones, no tiene un millón y medio de dólares, ¿cómo explica? Más de 70 millones de dólares un mes después de las elecciones. ¿Cómo explica este hombre esto? ¿De qué manera? Eso no hay una forma, no hay una forma matemática que dé una explicación a esto. No hay una. Pero hay una justicia independiente en República Dominicana. Ahora, vamos a ver, no solamente yo, vamos a ver qué dice un comunicador que me va, tiene mucho respeto por mi persona. Y por ustedes también, aquí están, para que ustedes hagan sus comentarios. ¿Qué dice él sobre eso? El gobierno está inaugurando un nuevo modelo de impunidad. Aquellos gobiernos del PLD tenían un modelo de impunidad que garantiza, todavía garantiza que se caigan todos los procesos en la justicia. Todavía lo garantiza el PLD estando fuera. Y se lo dijo Danilo Medina a Jenny Berenice en el encuentro del velatorio del difunto Tito Bejarán. Tú lo metes y yo lo saco. Tú metes preso a los funcionarios y yo lo saco. Porque ellos tienen instalado un modelo de impunidad. Pero este gobierno acaba de inaugurar su modelo de impunidad usando solamente el combate a la corrupción y a los fraudes en el Estado para obtener ventaja política. Por tanto, esta es una nueva estafa, pero que se llama el nuevo modelo de impunidad, versión PRM. Oiga bien, el nuevo modelo de impunidad. Señores, esto de justicia independiente nada más se lo comen los que están en el gobierno. Eso sí, dicen que sí que hay una justicia independiente. Esto es un desastre. Lo que se está cometiendo en este pequeño país que va a terminar más. Por ejemplo, miren este ejemplo. de este líder de República Dominicana. Mire lo que él dice sobre este contrato. Este líder es un tolete de irresponsable, un farsante, un charlatán y un mentiroso. Le habla mentira a este país. Yo no sé si es que es estúpido o cómplice, o es un cómplice estúpido de este atraco del país. ¿Y cuál sería ese atraco, doctor? Mira, podemos aquí hablar 10, 15, 20 minutos. O podemos hablar dos minutos nada más. Mira, este es el documento sometido al Congreso de la República, enviado por el presidente de la República. Este es el estudio de los aeropuertos a ser concesionados. Aquí dice que los ingresos totales alcanzan 1,051 millones de dólares en el 2059. En un año. En un año, más de 1,000 millones de dólares en ingresos tienen esos aeropuertos que se le están entregando. Y este lo está regalando por 60 y pico millones de dólares al año. Cuando un solo año produce 1,000 millones. Este atraco que está aquí, Piro, pueblo dominicano, esto es 50 veces peor que Odebrecht. Esto es 50 veces peor que Van Inter. Esto es un verdadero atraco al país. Yo reto al presidente Abinader, el irresponsable ese que nos gobierna, el mentiroso ese que nos gobierna, que delante del país vaya con todos los abogados, con todos los ministros, con todo el que quiera, y que delante del país me diga una sola letra de este atraco que beneficia el país. Oiga esto, él está hablando de este hombre, de este presidente, que en el caso de papeles de Pandora, este hombre con ocho empresas, ocho empresas, ocho, escondiendo dinero del narcotráfico en países fuera de República Dominicana, porque en la campaña, eso fue una avalancha de dinero, de recursos, que dieron los capos que yo denuncié esto. Esa avalancha de dinero, que fue de más de 155 millones de dólares, se escondió en paraísos fiscales. Y no solamente eso, este hombre se desprende con más de 70 millones de dólares en su patrimonio. Esta denuncia va a dar mucha agua de qué hablar ahora en esta campaña que viene. Porque esta es la base, la estructura, que tiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos para hacer acusaciones de lavado de dinero y traer hacia Estados Unidos, a fríos sótanos de Estados Unidos, a algunos bandidos, incluyendo al anillo del Palacio Nacional, que no van a tener una explicación para demostrar esto. Hay una ley, la 311-14, de declaración de impuestos en República Dominicana, donde están todos amarrados. Es que están amarrados, no solamente con la ley 155-17 de lavado de dinero en República Dominicana. Combinación de esa ley con la 311-14. Están amarrados todos. Incluyendo todo. Y decir todo es casi... Señores, yo creo que el 99.999999% de los políticos dominicanos están amarrados con esa combinación de esas dos leyes. La 311-14 y la 155-17 de lavado de dinero. Este perverso también está amarrado ahí. Porque es que no tiene salida. No pueden demostrar esa riqueza y cómo pueden demostrar esto. ¿De qué manera pueden demostrar esto? Pero, hablando de la justicia independiente, ustedes quieren ver o escuchar lo que es la justicia independiente de allá. Miren este ejemplo que viene arrastrándose desde el gobierno desde el año 2004. Miren este ejemplo para que ustedes vean la justicia independiente que hay en la República. Miren este ejemplo. Un pepegóico. 428 millones de pesos. 7.679.000 dólares. En dólares. ¿Cómo lo gastó esa tarjeta? ¿Cómo lo gastó? Lo único que... Había que ver qué lo gastó para uno decir. De lo que lo gastó quizá por allá podría una parte tomarse para liquidar. Bueno, eso sí, porque él hizo compras interesantes. Él se compró una casa, un apartamento, un avión Yestring 31, un helicóptero colibrí, una... No, no. ¿Y él se compró? ¿Cuándo tú dices que él se compró? Con la tarjeta, con la PPKAR, con la PPKAR se hicieron inversiones por 428 millones de pesos gastos. Gastos. Esos gastos tú los puedes... Que eso representa 7 millones 689 mil dólares que se gastaron con la PPKAR. Pero esos 7 millones son al dólar en ese tiempo. Al dólar en ese tiempo, pero eran dólares. Dólar, tú tienes que aclarar al dólar de ahora. ¿Cuánto que estaba gastando? 7 millones de dólares ¿Cuánto representa ahora? En ese momento... En ese momento... De lo de nosotros es mucho. Una señora que se estima que era la señora de PP Goico o de Torre Pesotti o cualquiera de los dos. Esa señora se encaquetó ahí en un saloncito un café del aeropuerto de Miami frente al cajero número 3 del aeropuerto de Miami. Se sentó todos los días iba al aeropuerto de Miami se sentaba en un barcito tomase una cervecita y cada 15 minutos iba al cajero número 3 y retiraba 3 mil dólares 4 mil dólares 5 mil dólares 5 mil dólares Pero una inconsistencia en eso te voy a explicar por qué en los cajeros de Estados Unidos el límite de efectivo tú puedes retirar de las tarjetas de las tarjetas normales Yo tengo todos los vouchers todos los vouchers de esa señora porque esa es una tarjeta que no tenía límite era una tarjeta ilimitada cuando tú vas a comprar un avión con una tarjeta un helicóptero colibrí de esa tarjeta tú vas a comprar un yate de lujo con esa tarjeta ya tú te estás diciendo que no es una tarjeta normal esa tarjeta no tenía límites no tenía límites pero estaba a nombre de alguien sí estaba un hombre de la esposa de Pepe Goico Pepe Goico tenía una tarjeta Alberto Torre Pesotti tenía una tarjeta su esposa tenía una tarjeta entonces Marcos Valle tenía una tarjeta Marcos Valle Marcos Valle el que era el que era vicepresidente de Banínte con Ramoncito Valle pero Marcos Valle y Vivian Lugrano Valle Coco y Vivian Lugrano y Vivian Lugrano también era la vicepresidente ellos dos eran los vicepresidentes uno y dos de Ramoncito y entonces participaron en todas estas actividades ¿cómo cómo cómo se explica cómo pueden explicar en el mundo en República Dominicana donde sea cómo pueden explicar una barbaridad como esta ¿de qué manera puede explicarse esto? ¿cómo es que esta gente no está en la cárcel y todos esos bienes de República Dominicana están ¿cómo pueden ustedes decir así alegremente de que en República Dominicana hay una justicia independiente pero ¿de qué manera pueden decir eso? pero yo tengo todos esos expedientes yo no quiero morirme sin salir a cazar bandidos no quiero morirme sin hacer eso yo tenía un amigo Freddy Vera Goico quizá ustedes lo recuerden humorista comunicador y él decía qué pena angelito que me voy a morir sin tener la satisfacción la fantasía de salir a cazar bandidos engancharme una carabina una metralleta o como quieran llamarle y salir a cazar bandidos porque este país está lleno de bandidos incluyendo el presidente de la República que es el principal bandido que declara más de 70 millones de dólares con cuentas ocho cuentas ocho empresas en países fiscales en fuera de la República Dominicana y le estafa al país y esto no se investiga y hay una justicia independiente allí yo le voy a poner un ejemplo de lo que es una justicia independiente hay ejemplos vean el ejemplo de lo que es una justicia independiente los que estamos aquí reunidos son parte del ejecutivo el órgano ejecutivo que es el que el del cual yo estoy encargado a excepción de una persona es el fiscal general que está aquí él no es del ejecutivo y está acá por una razón bien sencilla y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá para atrás y para adelante yo me imagino que pues no hay ningún problema hermano pero hay algo que yo sí le tengo miedo y es a dejar un mal legado y hay presidentes unos presos otros fugitivos pero la mayoría son recordados como ladrones yo no quiero ser recordado como el ladrón entonces yo no robo porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto pero hubo un presidente el presidente duarte que la gente decía en ese entonces el presidente no es ladrón pero se rodeó de ladrones y en algún momento representó una esperanza para el pueblo salvadoreño pero si acaso es verdad que él no robó que tonto fue porque era la esperanza del pueblo no tocó un centavo y manchó su legado por rodearse de ladrones entonces a mí no va a pasar eso yo no voy a ser el presidente que no robó pero se rodeó de ladrones pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara y al que robó lo metió a la cárcel ya hay un par que ya están en la cárcel aquí tenemos tres instituciones a corte cuenta la Secretaría de Auditoría pero principalmente la Fiscalía porque la que tiene los dientes no la multa ni la complementaria no 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 como se llama las observaciones carta administrativa carta de gerencia no esposas y pues ya estamos por iniciar la construcción del SECOC centro de confinamiento de la corrupción bueno queda cerca del SECOC porque aquí hay mucha gente que conozco de hace mucho tiempo otros que los conozco de menos tiempo hay muchos que les tengo cariño hay muchos que han sido leales trabajadores pero eso no les da ninguna licencia para tocar el dinero al pueblo porque no es dinero mío si fuera mío usted puede decir mira pero yo te he colaborado pues déjame agarrar un poquito de eso bueno si fuera mío pues sí verdad muy tacaño fuera yo de no darles algo de lo que es mío pero como el dinero no es mío yo no puedo dar lo que no es mío yo no puedo permitir que toquen ese dinero que no es mío sería cómplice yo también sería ladrón y se los quiero decir a ustedes aquí en la cara a todos para que nadie me vaya a decir después escucha que el presidente me dejó abandonado dejó que me metieran a la cárcel no no le estoy diciendo en la cara no me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy a hacer y yo no lo voy a investigar tampoco lo voy a investigar en la fiscalía y ahí ni siquiera es el fiscal son los fiscales que están a su cargo y se los quería decir de frente para que no digan después pucha que presidente usted no se lo dije de frente y cada quien es responsable de sus actos yo no yo no los voy a yo no los crie no los voy a criar ahorita cada quien sabe lo que es bueno lo que es malo lo que se puede hacer lo que no se puede hacer lo que es correcto lo que es incorrecto y cada quien sabe que sus actos tienen consecuencias uno cosecha lo que siembra dice la biblia y si no creen en dios pues de todos modos uno cosecha lo que siembra esta es la última reunión que tienen eso es la justicia independiente es una justicia independiente ah no yo no robo la delincuencia se detiene en la puerta del palacio como dijo Balaguer un político dominicano pero tú eres culpable porque tú eres el presidente ah se detiene ahí o sea tú la dejas que de ahí para allá corra estos perversos que hoy nos gobiernan van a tener que explicarle a la historia porque van a quedar grabados en la historia que estos perversos destruyeron a un país hay una joven que hizo un recuento una sátira de de este perverso de que de lo que es un político hoy como le conviene dice que no que la reelección no va pero cuando ya sube al poder cambia para que ustedes vean lo mentirosos lo perversos que son como dice este amigo es un tolete irresponsable un farsante un charlatán y un mentiroso le habla mentira a este país no soy yo que lo digo lo dice otras personas también ahora vamos a ver este recuento que hasta jocoso es interesante para que ustedes puedan hacer sus comentarios de lo que es un político hoy dice que no 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 yo no creo en eso mañana dice si 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 yo creo en eso estos son unos farsantes unos bandidos vamos a ver Sabina Ver se ha convertido en uno de los políticos más simpáticos que tiene el país debutó al lado del mismísimo Hipólito Mejía como candidato vicepresidencial después donó su partido el partido de su familia la alianza social dominicana para que se fundara el PRM por cierto alguien en algún momento deberá explicar cómo es que una familia puede tener un partido político guardado debajo del brazo por tantos años como si se tratara de una fruta pero eso no será hoy luego Abinader se envalentonó y enfrentó a papá en una convención interna y cuando la ganó salió maldiciendo la reelección presidencial con Hipólito sentado ahí el que modificó la constitución en el 2002 para reelegirse en el 4 que era algo impensable dice Abinader que eso hacía daño que él no se iba a reelegir que no tú si fuñe si usted es PRMista es probable que no nos crea o que no le gusta lo que decimos y como sabemos eso hemos traído pruebas que tiren el primer video que entre ese de el presidente se va a quedar reelegido no, no yo estoy en contra de la reelección en contra de la reelección y este programa cuando nosotros estemos en el palacio tú me lo vas a llevar y me lo vas a recordar no, no, no no, no va a haber que recordarme no, no, no va a haber que recordarme este pedacito que viene ahí es el mejor de todos la reelección y por eso es que estoy en contra de la reelección y estaré siempre en contra aunque tenga una aprobación de un 200% yo creo está en contra del vino y me voy y los dejo que el sabio siga viviendo los dejo con otros cortos por si no ha sido suficiente por cierto nosotros tampoco estamos en contra de la reelección que si me arreglan la calle yo pido cuatro años más y yo no tengo problema con eso atención país solo necesito que me arreglen la calle el apoyo esta mañana de los diputados del PRD a la reforma constitucional para abrir camino a la reelección del presidente Danilo Medina es la negación total de los principios que siempre enarboló nuestro líder José Francisco Peña Gómez en cuya tesis en cuya tesis de grado doctoral del año 1970 calificó la reelección como la causa jurídica más determinante en el fracaso de la democracia representativa hoy me siento orgulloso de estar muy claro de que no es verdad que apoyando la reelección el país va a mejorar todas las encuestas señalan que más de la mitad de la población cree que el país va por mal camino y el 86% cree que no hay ninguna posibilidad de salir de la pobreza de una aventura inspirada inspirada en una ambición muy personal del presidente Danilo Medina quien en reiteradas ocasiones declaró que solo permanecería cuatro años en el poder y ni un día más queda claro que una cosa es lo que el presidente promete y otra cosa es lo que el presidente hace usted en su sano juicio vota por un hombre así usted entiende un individuo así usted entiende un personaje de esta magnitud bueno si usted lo entiende yo no entiendo porque yo creo que este hombre sin lugar a equivocarme es esto es un tolete irresponsable un farsante un charlatán y un mentiroso le habla mentir a este país yo no sé si es que es estúpido o cómplice o es un cómplice estúpido para que ustedes vean que no solamente yo digo es lamentable que un país tan hermoso como República Dominicana hoy yace en uno de los países peores en algunos renglones en el mundo por la irresponsabilidad de estos farsantes que hoy gobiernan en algunos países latinoamericanos pero a mí me encanta este resumen que es el más atinado que he podido escuchar en los comunicadores dominicanos gobierno está inaugurando un nuevo modelo de impunidad aquellos gobiernos del PLD tenían un modelo de impunidad que garantiza todavía garantiza que se caigan todos los procesos en la justicia todavía lo garantiza el PLD estando fuera y se lo dijo Danilo Medina a Jenny Berenice en el encuentro de de el velatorio del difunto Tito Bejarán tú lo metes y yo lo saco tú metes preso a los funcionarios yo lo saco porque ellos tienen instalado un modelo de impunidad pero este gobierno acaba de inaugurar su modelo de impunidad usando solamente el combate a la corrupción y a los fraudes en el Estado para obtener ventaja política por tanto esta es una nueva estafa pero que se llama el nuevo modelo de impunidad versión PRM